...que revela la falsedad y la mentira en la que vive el Islam, como ese uso que hace el comunismo de la mentira constante, haciéndose pasar por democráticos a favor de la libertad, lo que están es revelando su maldad intrínseca, sus deficiencias absolutas, hacen un discurso absolutamente contrario a la realidad para enmascararla, están operando a favor del mal, a favor de ideologías, a favor de religiones, pseudo-religiones, como el Islam, intentando disfrazar todo el mal que entrañas, y de eso se trata, hay una alianza entre el islamismo y el comunismo, aunque, como bien ha señalado Don Raad Salam, es contra la natura, porque en un régimen islamista los primeros que colgarían de una grúa, los primeros que pasarían a cuchillos serían los de Podemos, serían los comunistas, luego seguirían los cristianos, los judíos, pero los primeros que irían a la horca o a cortarse el cuello en un régimen islamista serían los de Podemos, lo que pasa es que, mientras eso no ocurre, están aliados contra la democracia, contra la libertad, son dos grandes aliados naturales, porque están al servicio del mal, de los antivalores, de los disvalores, contrarios a nuestra civilización occidental, es evidentísimo.